Hola, soy Marlene Guayar, soy activista travesti. Las travestis asumimos nuestra identidad entre los 9 y los 13 años. Entre los 9 y los 13 años somos expulsadas del hogar, somos expulsadas de la escuela, se quiebra toda posibilidad de inserción, por decirlo de alguna manera, sana en la sociedad. No hay posibilidad de adquirir un oficio, de tener una profesión, de acceder a un trabajo. Ese es el mecanismo que se va enfrentando escama en escama para que nosotras seamos absolutamente excluidas de esta excepción del Estado con sus políticas públicas, como llega a cada hogar, a cada escuela, a cada centro de salud. Nosotras estamos excluidas de toda institucionalidad. Por estadística, mientras la expectativa de vida para el general de la población crece, para la comunidad travesti el promedio de vida es entre 32 y 35 años.